La delegación departamental del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en Estelí celebró con una vistosa actividad el Día Internacional del Adulto Mayor donde participaron cientos de ancianitos de la ciudad Hoy nosotros estamos celebrando el Día Internacional y Nacional del Adulto Mayor Ustedes saben que el primero de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor fue oficializado por las Naciones Unidas el 14 de diciembre del año 1990 con el objetivo de hacer conciencia ante el mundo, ante los estados del mundo que nosotros podamos apoyarnos con los adultos mayores, aprender de la experiencia de ellos de que ellos son parte de la conducción nuestra como adultos, de los jóvenes son parte del apoyo de nuestra comunidad, son parte del desarrollo de esta sociedad La vicealcaldesa de Estelí dijo que esta es una oportunidad para resaltar el trabajo que hicieron los adultos mayores en su juventud y que ellos sientan que aún son importantes para la sociedad Y el reconocimiento, ¿verdad? De que sí podemos llegar al ABG siendo creativos, activos, dinámicos y en eso pues en este sentido, pues nuestro Gobierno Unida de Reconciliación Nacional ha ido avanzando en lo que es el derecho a la salud, en lo que es el derecho a la educación laboral y recreación y vemos hoy, ¿verdad? Como los compañeros de NIS tuvieron esa creatividad muy bonita de que el día de hoy, pues los compañeros de adultos mayores se han tomado las calles y estamos bailando chachachá, estamos en un ambiente de alegría, de entusiasmo así es que el saludo nuevamente con mucha ternura, con mucho amor de la alcaldía, de la familia y la comunidad Los ancianos agradecieron la celebración y dijeron que el INSS los ha incorporado en diversas actividades, como el aprendizaje, de elaboración de manualidades repostería, entre otras cosas Fíjate, no siento los años, pues No siento los años A pesar que tengo 95, sobro 96 Y es la celebración que les está haciendo el INSS el día de hoy Ah sí, esto no tiene precio No tiene precio Esto es una muestra de cariño hacia los ancianos Pues bien por una parte, pero por otra Mal porque los contra 10 Yo sé que los contra 10 Es que, yo les voy a decir, yo suelto no bailo Y también pasó mi tiempo Si yo despuntaba los bailes Despuntaba con mi mamá, todos los bailes iba Pero ya ese tiempo ya pasó Ya no bailes Ya no Bueno, la importancia que tiene es que Hoy estamos reunidos Aquí la juventud acumulada Para celebrar este día, pues Y tener el calor ahí Los compañeros Compañeros y compañeras Es una iniciativa muy importante Porque nos festeja Y nos recuerda Que somos personas importantes en la sociedad El primero de octubre se celebra a nivel mundial El Día Internacional del Adulto Mayor Este día fue establecido por las Naciones Unidas Para favorecer la toma de conciencia Sobre el valor de la prolongación de la vida Y la necesidad de favorecer Sociedades cada vez más integradoras Y justas para todas las personas adultas mayores Con imágenes de Bayron Pérez Para Todo Noticias Les informó Harold Olivas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina